Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Felices por el Mundo por las pantallas de elcentro.cl En esta oportunidad les daremos algunas sugerencias de itinerario para 10 días si viajan a Cartagena de Imbia. En Colombia, que fue nuestro destino de este año. Así que recuerden suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video de Felices por el Mundo. El día que lleguen a Cartagena, aprovechen de recorrer el sector donde están alojando. Identificando los lugares de interés, de dónde comer, cotizar y comprar los tours. Para después despreocuparse en la planificación, tener todo listo. Lo que siempre recomendamos para el segundo día, en cualquier destino, realizan un city tour. Porque una, van a recorrer una chiva que son unas víctimas adaptadas, bien llamativas, muy pintorescas. Y van a poder conocer todo Cartagena. Pero de preferencia, realicen este tour en la mañana. Porque calor de la tarde es insoportable. En el tour conocerán la historia y sus principales atracciones de la ciudad amurallada. El cartel de Cartagena, el fuerte de San Felipe, los zapatos viejos, la bahía, entre muchos otros. Lleva una actividad corta, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Durante esa misma tarde pueden ir a relajarse las playas de Boca Grande. Hay varios sectores que cuentan con salvavidas, baños, duchas y mucha seguridad. Además, están delimitados los sectores que tú puedes arrendar. Esto va a permitir que tú puedas estar mucho más cómodo y resguardado. Vas a encontrar reposeras, sillas y sombrillas. Pero lo importante es siempre acordar el precio previamente. Sí, eso es muy importante, sobre todo en Cartagena. Para el tercer día te recomendamos hacer un tour hacia alguna isla del Rosario. O realizar el tour de las 5 islas VIP, que es el más completo de todos. Realiza snorkel, visita la isla grande, donde tienes acceso a todas las instalaciones de playas, camastros, playas privadas y además a is almuerza. Sí, la mayoría de los tours en Cartagena incluyen en el almuerzo. Y uno va a sacar el costo total, son muy baratos. Es muy conveniente, claro. Luego se va a Cholón, que es un banco de arena en el que todo el tiempo estás rodeado de agua. Lanchas. Están las lanchas, músicas, sombrillas, mesas, pero todo en el agua. Es un lugar más de fiesta, pero está incluido dentro del tour de las 5 islas VIP. Otras pequeñas playas y para terminar en Barú, viendo el atardecer y embarcando en una lancha para ir a ver y disfrutar de una experiencia más mágica que pueda ser el recorrido, que es el plancton. Sí, el plancton es un microorganismo que al cierto estímulo, con movimiento del agua y todo, genera luminescencia. Entonces todo estás de noche, se ve todo oscuro y pasas la mano por el agua y se ve maravilloso. Es como Avatar, como en la película. Sí, lo más parecido, Avatar es maravillosa la experiencia. Así que si van, traten de hacerlo y lo recomendamos cerca de Barú. Esa es la mejor. Nosotros lo hicimos también en Isla Grande, pero nos gustó más en Barú. Se notaba más el efecto. Sí. Para el cuarto, quinto y sexto día, le recomendamos mucho ir a Isla Grande. Es un sector de mucha tranquilidad, aguas temperadas, cristalinas, además de poder caminar por pequeños senderos y conocer parte de la vegetación que es distinta a la de Cartagena. Acá también podrás encontrar pequeños tours que son locales, donde puedes realizar snorkel, hay un buceo también y certificación en buceo, plankton y también un bici-tour para conocer también el pueblo y otros sectores de la isla. Recuerden que en nuestra cuenta de Instagram Felices por el Mundo pueden encontrar mucho más información en los posts y en las historias destacadas. El séptimo día podrían hacer algo distinto a lo anterior y visitar el volcán del Totuno, que es una experiencia diferente. Es un volcán no, como los de Chile, es un volcán súper pequeñito, sube en una escalera que te demoras nada, hay barro que es tibio, no tiene ningún mal olor y después te realizan masajes y está todo incluido en el tour. Y luego esta experiencia te dirige a un resort en donde hay piscinas, hay playas y uno puede relajarse y disfrutar. Además, ahí te dan el almuerzo. Para el octavo día nos van quedando varias recomendaciones, pero, por ejemplo, realizar el tour del aviario Barú, o si quieren algo más de fiesta puede ser el Cholón Bip, o algo todo incluido como algún beach club. O simplemente disfrutar de las playas de Boca Grande, que son también exquisitas. Y para el último día nuestra recomendación es hacer lo que cada uno quiera. Si viajan en grupo, ojalá que se pongan de acuerdo que el último día cada uno va al lugar que quiera. Si se quiere repetir un tour, como son baratos, si quieren visitar la ciudad y, por supuesto, recorrer todas las calles de Cartagena. Que son todas, tienen un atractivo distinto. Como dato, todos los tours llegan a Cartagena aproximadamente a las 4 de la tarde. Así que todos los días tienen la posibilidad de poder caminar por la ciudad amurallada, fotografiar algunos de sus portales, balcones o calles. Así como recorrer Vietsemaní. Que es un barrio popular muy, muy bonito. Los murales, las calles con banderas, con paraguas, con banderines, todo de muchos colores. Ahora, la recomendación de Vietsemaní, sí, es poder visitarla en las mañanas. Porque de noche se transforma en fiesta, las calles se llenan de bares. Entonces, si quieren ver los murales, tiene que ser en la mañana. Sí, y un dato que es importante mencionar, que en Cartagena e Indias, muchas veces el tema del comercio callejero puede ser un poco abrumador. Porque se acerca mucho, mucho, mucho y si tú demuestras interés, te van a seguir un buen rato. Importante, cuando vas a comprar algo, siempre cotizar previamente el precio. Lo segundo, si no estás interesado, decir no amablemente y continuar avanzando. Sí, ahí de repente si son demasiado insistentes, como que bloquear, seguir conversando con la persona que estás y así también se van a alejar. Por lo general, son bien respetuosos con esas cosas, si uno las responde de buena manera. En Parú, no pasa lo mismo. En Parú, la insistencia es horrible. Así que es bueno saber este dato. Es hermosa la playa, pero tienen que tener mucha paciencia. Sí, y como dije anteriormente, todos los precios se acuerdan previamente porque en Cartagena e Indias no hay ningún servicio que sea gratuito. Si hablamos de que un masaje es gratis, otra es gratis, eso no va a ser así y eviten un problema. Y también le da muchas recomendaciones. En nuestro último post hemos puesto lo mismo para que ustedes puedan estar informados. Esperamos que les haya gustado este capítulo y les sirva mucho al momento de planificar su viaje a Cartagena e Indias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de Felices por el Mundo y recuerden que si quieren revivirlo pueden hacerlo en todas las plataformas de elcentro.cl Recuerden seguir nuestra cuenta de Instagram, Felices por el Mundo, donde van a encontrar muchos tips de viaje de Chile y de todo el mundo. Y por supuesto, los esperamos en el nuevo capítulo de Felices por el Mundo en las pantallas de elcentro.cl Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, a mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El centro. La voz de Maule.